... Gabriel Mendicuti Loria, exsecretario de Gobierno de la Administración pasada y la exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Paula González Etina, lograron obtener prisión domiciliaria. Ambos detenidos por desvíos de recursos públicos. Mendicuti Loria sería trasladado a una clínica particular de Mérida, pero por falta de recursos el juez determinó otorgarle arresto domiciliario por una supuesta afectación cardíaca y fue llevado a Playa del Carmen. Mientras Paula González, quien desapareció recursos entregados por Aguacán y de un crédito bancario, salió del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Chetumal al obtener el arraigo domiciliario en donde estará custodiada las 24 horas por elementos de la Policía Estatal Preventiva y no podrá salir de su vivienda.